Rafa el primer vídeo me lo me lo pasó Isra y básicamente es un recluso y se ve algo detrás de él otro recluso no están listos está listo Rafael así como que listo listo del verbo alistarse la calidad del vídeo no es lo mejor puesto que es una cámara de ajá es una cámara de vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se pueda apreciar mejor no lo sé Rick viste sí pero es que eso podría ser que se le cayó la cobija que ellos tienen pero como la cobija va a estar ahí vea la cobija o sea como la cobija va a estar ahí este como la cobija se va a mover pero aquí presten mucha atención a lo que se ve detrás de él él llega se asoma la reja empieza a hablar hace una ademán y detrás lo viste ah no pero eso es como como un coyote no un zorro como va a ver un animal en una cárcel por supuesto o sea yo sé que muchos animales en las cárceles pero me refiero o sea un animal de cuatro patas en la cárcel o sea es muy complicado que exista vamos de nuevo vamos a verlo de nuevo ok el recluso llega se asoma a las a las rejas hace un ademán con las manos ahí el segundo y en ese momento lo viste algo sale como detrás no algo se mete más bien pero dónde aparece ese es el punto vea vemos aquí otra vez hace un ademán con las manos ves hay algo detrás como si estuviera saliendo de como de de la nada de la nada hay como una como una silla y ahora parece una manca como una cama y está detrás de él se mete vuelve a salir y hasta saluda y ves o sea llegan y saludan aquí el recluso sigue ahí como diciendo la comida no sé yo le voy a preguntar a Israel que si esa que si esa o sea que si los animales se pueden convertir en ánimas a ver en fantasmas perdón una buena pregunta digo puede ser un pero vean el final del vídeo vean el final del vídeo como él se sorprende o sea el recluso que está aquí se sorprende y es que eso es lo que sabemos detrás de mi ventana detrás de la reja que ven o sea se asoma hasta llega saluda y él seguramente está reclamando algo y entonces percibe lo que hay y se voltea como diciendo what the hell oh my god ya vamos a Israel le dio aliento hola 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 Pame ¿cómo estás Idra? todo bien todo bien que dicha Idra estamos viendo el vídeo del recluso del recluso ajá tengo varias dudas ¿cómo estás Idra? ¿todo bien? ¿qué me dice Rafa? ¿todo bien? todo en orden una pregunta ¿es posible que algún ánima o espíritu de estos chacarreros reencarnen un animal? no es muy diferente y una pregunta ¿pueden haber animales fantasmas? sí claro ¿ve? es que de hecho en Estados Unidos hay un cementerio más fuerte es que yo le digo a Pame que eso es como un cruce entre un zorro y un perro no se rían que después les va a salir eso en la noche vea eso es como un cruce entre un zorro y un perro ¿es posible? sí claro vea yo siempre he dicho una cosa Rafa hay una película que se llama Cementerio de las Mascotas ajá yo siempre he dicho que todas las películas en las que se inspira la gente es por algo ¿verdad? tiene que ver algo de fondo entonces en Estados Unidos hay un cementerio de Mascotas que de hecho tiene actividad paranormal lo que pasa es que la gente casi no le ha dado pelota a eso pero las mascotas son buenas ¿quién dice? ¿no todas? pues así como hay gente mala hay mascotas malas supongo hay mascotas que son buenas ni malas claro que son muy córdiles y otros que te muerden por cualquier cosa ¿verdad? bueno eso sí es cierto ok ahora con respecto al video que acabamos de ver ¿ya lo pasaron por filtros? sí o sea es real es real ¿y qué podría llamarse ese ente extraño que aparece de la nada y se mete debajo de la cama? curiosamente eso es lo que les iba a contar esa celda es de máxima seguridad las celdas de máxima seguridad prácticamente en todas las cárceles es para solo tener un recluso y es muy 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 pequeña ajá es muy pequeña tipo la del Chapo ajá algo así no es en serio porque el Chapo está en una celda de máxima seguridad exactamente ahí se ve que algo sale debajo como de la cama de él ajá entonces se ve como una sombra se ve como una sombra o como una figura de algo ya lo pasamos por filtros y si no es montaje no hay nada pegado bien no hay ninguna actuación y si es una sombra ¿qué puede ser? recordemos que es una cárcel en la cárcel hay personas que prácticamente son malas acaban espíritus de asesinato, de adicción, etc. entonces debe ser que ahí está el espíritu de lo que esa persona está ahí o algo que está presa o algo que hizo algo que trae el chaval lo tiene ahí y se manifestó de esa manera ok, 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 ok él de hecho como que lo percibe porque él se golpea sí, sí, de hecho él como que lo siente él como que lo siente hubo una entrevista a ese chaval que sí se la hicieron entonces fue de isla que sí se la hicieron y él dice que él estaba solo que obviamente el pueblo sintió eso nada más sintió como una ráfaga de viento y obviamente fue en el momento donde apareció eso de hecho lo que hace es como asomarse nada más y de hecho pero como que saluda sí, sí por eso digo se asoma es que nada más se asoma y se nos va a guardar qué miedo entonces esto ¿qué podría ser? ¿es un espíritu o es un fantasma? es un espíritu, ¿verdad? ¿de una mascota? no es que no por la forma digo yo ¿de bajo astral? no, no, no eso es una persona es el espíritu de una persona sí, de una persona entonces no estaba tan solo el río aparentemente ok, bueno ahí está detrás de la reja detrás de la reja chiquillos hay que tener muchísimo cuidado vamos con otro video en estos momentos que también me lo facilitó tiquis entre tumbas este video fue grabado aquí en Costa Rica en Coronado este video muestra ¿sabes? ¿sabes? ¿de dónde era el otro video? el otro no era de aquí no sé dónde exactamente pero no era aquí este sí es de aquí este fue en Coronado fue una persona que estaba parqueada enfrente de un parque y se empieza a mover de una forma muy extraña la silla de la hamaca o sea ahí es como amices el viento más al lado ok, vamos a ver ok venía escuchando hasta ahí yo pienso que es el viento hasta ahí yo digo ¿y por qué así terminó? no, porque él está con el carro no le va a sacar de luces hasta ahí yo digo que es el viento yo dije pero vea pero vea esto hasta ahí yo digo es el viento pero luego vea como realmente parece que hay alguien ahí que se empieza a mecer no, diría una ráfaga no ¿cómo una ráfaga va a ser eso? vea, sacate sí sí, pero o sea la ráfaga como o sea tiene movimiento veis y se detiene vamos a observarlo de nuevo él llega se estaciona está ahí hablando con alguien y entonces le pone las luces y ahí yo digo más es el viento todo bien más que tiene respaldar entonces para mí es más fácil llevarlo cuando él hace el cambio de luces hay una pausa y luego parece que alguien incluso o sea lo detienen o sea que hay peso hay peso y es así ya y lo detienen y mal sabes que me da la impresión de que alguien como que lo empuja ajá parece que lo empuja porque vea que se detiene ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo hace como una ráfaga! ¡Ah no joda! ¡Oh my God! vamos a preguntarle a Israel ¿qué opina de este video? de si usted quiere Jack no va a muerir ¡Salud! hola Isra ¿cómo estás? todo bien ¿todo bien? ¿tanto tiempo? ¿tanto tiempo si se vende vos? ya pues ya sí Isra acabamos de ver el video que aparentemente fue grabado un coronado de una niña que se está meciendo en una hamaca primero pensé que fue como una ráfaga de viento ¿verdad? no sé si es una redundancia pero bueno ya después cuando vi como que tenía más peso empecé a dudar ¿este video ya lo pasaron por filtros? eh sí de hecho lo hemos pasado como 30 veces en cámara lenta lo hemos analizado y sí está 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 curioso porque no es de todos los videos ¿quiénes van a conocer tus videos así? ¿por qué se sumen que es una niña? eh primero lo analizamos con la 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 oh my god y yo lo que le dije porque o sea se ve donde la maca la paran y después la empujan con fuerza como un chiquito cuando alguien lo está empujando exactamente y una pregunta ¿por qué los espíritus juegan como si fueran personas y ya ellos no son de este plano? sí Rafael usted está estancado se parece que los niños son muy betones es la naturaleza del niño jugar y la naturaleza de la mamá es compras del niño pero ¿por qué tiene peso? o sea se supone que son que son espíritus ¿no? que no pesan es que eso es lo curioso es que ellos no saben muy buena pregunta porque si fuera el viento la maca se daría para los lados incluso se daría vuelta en el propio eje incluso hasta los cables de la maca o las cadenas de la maca pues se doblarían pero ahí se ve como que alguien está sentado y se ve un informe donde se mueven ¿me explico? ajá y se ve y se ve que hay peso en la maca porque si no o sea está como complejo ¿no? pero ¿por qué? ¿por qué? si se supone que son espíritus y que no tienen peso sí una pregunta nosotros no sabemos todo lo que el mundo espiritual es muy tiene muchas cosas cambiado y no sabemos Israel ¿vos profesás alguna religión? sí claro ¿sos católico? no evangélico una pregunta se supone bajo no sé cómo funcionará con las personas que son evangélicas pero en la religión católica usualmente se rezan los novenarios eso con el fin de que el alma pueda subir normal y no se queda estancada puede trascender exactamente en estos casos ¿cómo es el asunto? o sea ¿es una cuestión meramente religiosa meramente de fe o si tiene algún tipo de conveniencia que tantas personas energéticamente se unan para pedir que esa persona se vaya? sí sí se puede hacer un plan para que ellos trasciendan lo que pasa es que en ese terreno que hubo antes recordemos que no sabemos que había antes que vivían casas que alguien murió ahí y una familia murió ahí no sabemos nada después con respecto a esa pregunta decir claro hasta la misma biblia no sé igual pero hasta la biblia ahí se habla de los fantasmas cuando Jesús estaba en la barca y los discípulos vieron a lo lejos y dijeron que ellos creían que eran fantasmas ¿verdad? hasta la biblia se habla de los fantasmas y se pueden hacer muchas cosas para que esa alma trascienda para que esas almas pasen a otro lado pero como le digo ahí la feminista sería la clavillante que haga el trabajo de su tiempo y se sienta nosotros solo recamos la evidencia ¿verdad? ahí la que se encarga de esa parte es la parte en algún momento nada más para terminar es que tengo la duda si en algún momento una de estas personas o almas o campo energético no sé cómo se llamará de manera correcta quedan en el limbo estas personas pueden buscar a quienes fueron sus familiares en vida como para decirles hey me ayuda sí claro ya nos ha pasado de hecho en este caso donde el abuelita del caso donde estábamos en heredia no había podido trascender la clarividente fue con nosotros hizo un trabajo y la abuelita trascendió ok nada más ya esta sí le prometo que es la última una persona clarividente nace con el don o aprende a desarrollarlo con el tiempo nace con el don y como se da cuenta usted que lo posee nace con el don y con el tiempo nace profesional sí porque un ejemplo la famosa la televidente más famosa del mundo Lorraine Warren en las películas del conjuro ella nació con ese don ella estaba en la escuela y ella veía que encima de las cabezas de las monjas donde estaba ella en la escuela tenía unas auras de colores y ella le preguntaba a las monjas que por qué tenían esas auras y ella no entendía incluso la castigaban ya hasta el tiempo fue que ella tenía que tener un don y tenía que desarrollarlo y perfeccionarlo que era el don de la clarivencia ok ok perfecto muchas gracias muchas gracias Isra aquí vamos a dejar una foto tuya para que todos te conozcan un abrazo chao que heavy si a uno le pasa o sea ya fuera de la vara si a uno le pasa eso con alguien que uno quiere porque digamos en algún momento ojalá que Israel pueda venir y preguntarle en persona pero digamos que se le aparezca a uno no 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 ay no no eso sino como que que a uno le pase eso que uno quede ahí atrapado o sea que a uno cuando uno ay yo lo llamo a usted no inventé madre a ver que inventa no 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 o sea lo que le estoy diciendo es quite paula y no ay como se esconde uno porque puede pasar paredes de verdad ay no 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 ahí empiece ¿verdad? empiezo a sonar las cosas de la cabina ordenarlas ¿verdad? y al final desinfectante por todo lado vea mi consulta es que existirá alguna posibilidad de que uno si se muere no es porque todavía no en el nombre de Jesús queda atrapado uno solito ayudarse para jaleas es que es una pregunta que no te puedo contestar porque yo me muerto o sea no sé salida de verdad que nadie te puede contestar en realidad no pero tal vez ellos sepan porque si ellos les han ayudado a otras personas parece que no porque parece que hay que ayudarles porque llegan a este plano mi pregunta es ellos sabrán que están atrapados o ella creerá que todavía está viva ¿usted me entiende lo que estoy preguntando? bueno yo no sé para más consultas como esta llámenla al 800 Isra no muchas gracias a Isra que siempre nos ayuda él es el investigador paranormal dejen sus comentarios que le parecieron los videos y si tienen evidencias de algo paranormal pueden enviárnosla también a través de nuestro whatsapp 856-7-127 gracias no olviden suscribirse activar las notificaciones que están aquí abajito para que cada vez que tengamos un video nuevo lo puedan disfrutar esta mujer guapísima es Pamela Cordero su servidor Rafa Pérez que debo bendiga nos vemos en la próxima chao